Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para bailar la bamba. Víctor Normalejo. ¿Cómo harás? Oye. Y bueno, este es un proyecto que me hace que se llama Nuda y las picadoras. 1, 2, 3, 4. Y bueno, este es un proyecto que se llama Nuda y las picadoras. Y bueno, este es un proyecto que me hace. Y bueno, este es un proyecto que me hace.